Que tal a todos, sean bienvenidos a otro nuevo video del canal Seguimos con la campaña de Age Mythology Extended Edition Seguimos en que es la misión 5 Que anteriormente derribamos las puertas de Troya Ahorita veremos que pasa, porque Creo que hay un, bueno, hay un contra de ataque Troya, no pues A ver como nos va Veamos que sucede ahorita Díselo a Ajax, han derribado la puerta, debe huir Señor, los troyanos están atacando el campamento, Ajax está rodeado ¿Qué? Ulises, debemos rescatarle ¿Te imaginas que perdiera ahí? Una pelea, al inicio No nos queda más remedio que abandonar la puerta Rostagma A la carga A la carga A la carga Resiste, Agas, mis óplitas están en camino Me intentaré salvar a todos los óplitas que pueda Alguien me ayude A mí ya salió uno Como aguanta, ¿no? Malista, Leijer Gracias, amigo Malista Vamos a regruparnos en tu campamento, Ajax ¿No estás dando buenos? Esto Esto Volumen Malista Procese Leijer Carlos ¿Esto a dónde van? Bresist ¿Presist ¿Qué? Ava ¿Cómo se lament Beijing? ší ¿Están ¿Presist Stop Voificar ¿En ¿Cómo se waiting Ah, ahí viene más. No te los voy a tener acá entonces, porque veo que así está de menino muy fuerte. Voy a necesitar construir unas murallas. ¿Qué significa esto? ¿Acaso intenta Troya cultivar fuera de sus murallas? Hablamos de todo lo que hay ahí. Aprovechando. Cierto, cierto. Vamos a proteger esto. Tío, sí. Por aquí van a pasar los soldados. Voy a construir una muralla para que no pasen de este lado. Prostagmalos. 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 Apuesto a que intentarán construir establos cerca de frente. Prostagmalos. Prostagmalos. A la madre. Prostagmalos. Estaba tocando a los mables para allí y viste. Ahí viene. Ahí viene un pibe azul. Pero ya vi dónde salieron. Ya lo vi, ahora vi. De aquí me he hecho. Horcitos. Horcitos. Prostagmalos. Hay que hacer oro. Huerzo. Prostagmalos. ¡Gracias! Esta es una hernería. Esto es maestro. No tiene nada el... El olíces. ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Volí! ¡Volúme! 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 ¡No tengo olí! ¡Volúme! ¡Volúme! ¡Léjec! ¡Léjec! ¡Étimos! ¡Prostegma! ¡Potre un pared! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Prostegma! ¡Étimos! ¡Volúme! ¡Esto! ¡Volúme! 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 ¡Étimos! Necesito algo contra... los toxotes. Están sacando muchos toxotes. mal está. ¡Étimos! ¡Léjec! ¡Étimos! ¡Étimos! Ahora me van a estar atacando en todos lados. a la actividad sin querer No, vi que están atacando aquí. Ah, es que pusenlo aquí al lado. Bien, me voy a reparar. No, no, no. Si hay un peinte que está ahí robando dos granjas. Regresa entre Grecia. No, no, no. No, 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 no. Aquí están defendidos. Pero aquí las hay sufriendo. No, 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 no. La madre me falta todo. Las estrategias de que vengan para acá a pelear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Plicer! ¡Plicer! ¡Jajaja! ¡Vuelo! 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 No tome en cuenta eso ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Poro! ¡Vuelo! 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 ¡Estoy listo! No, no. Fue para la cajilla. Está vinculado,inal dico. Está vinculado a senators. Estilo final. Si, acabas de recadirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Jabalinas ¿Qué más queda? Ah, son todos los edificios Su madre se complicó bastante este asunto Se complicó Tuve que resetear una vez Formemos rápido y reanudemos el ataque contra Troya Arcanthos, Ajax, han atacado a Agamenón Los troyanos deben haber atacado a Agamenón Mientras luchábamos aquí Ordena retirada, nos encontraremos en el campamento Para valorar la situación Bueno, ahorita sería una misión complicada Que es construir el cabello de Troya Porque si no mal recuerdo Venían exploradores todo el tiempo Y tienes que detenerlos Si no avisan a Troya y te atacan Y ya se vuelve a complicar bien cabrón Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá Ya el siguiente video continuaremos Muchas gracias por verme otro día más Y levantarme otro día más Y poco más Nos vemos en la siguiente misión Que sería la misión 7 Así que Bueno, nos vemos hasta el siguiente video Muchas gracias por verme Chau! 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 ¡Suscríbete!